En otros hechos, un hombre fue asesinado en las piscinas del Cantón El Platanar, esto en la jurisdicción del municipio de Moncagua, en el departamento de San Miguel. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le contamos a continuación. Había llegado a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa junto a su familia a un centro turístico ubicado en el Cantón El Platanar de Moncagua, San Miguel, cuando fue sorprendido por pandilleros, quienes le disparan varias veces hasta cegarle la vida. Efectivamente, como eso de las 12 horas con 15 minutos, tuvimos conocimiento de un homicidio acá en las instalaciones de las piscinas de la Hacienda Agave del Platanar de Moncagua. Él se encontraba en este lugar, en la zona de la Bandería, el cual andaba con toda su familia, sus hermanas, su madre, ¿verdad? Y sujetos desconocidos lo identifican, el cual, al no más verles, él sintió la amenaza de que iban en contra de él. Entonces tuvo que correr por un riachuelo que es el costado norte de las piscinas y es donde los sujetos le dan alcance y le disparan por la espalda. La víctima mortal respondía al nombre de Kevin Alberto Robles Machado, de 24 años, residente en el caserío Cacahuera del Cantón San Pedro, en el municipio de Chapeltique, siempre en el Oriental Departamento. De acuerdo a las autoridades, Machado tenía antecedentes por el delito de robo y hace unos años había salido de prisión. Donde la víctima es el joven Kevin Alberto Robles Machado, de 24 años de edad, el cual era residente en el caserío Cacahuera del Cantón San Pedro de Chapeltique. Tenemos un antecedente que estuvo detenido por robo hace muchos años, ¿verdad? Sin embargo, no pertenece a ninguna estructura delictiva, ¿verdad? También no tiene antecedentes, aparte de ese de robo, no presenta tampoco tatuajes, ¿verdad? Este asesinato deja entrever que este centro turístico no estaba dentro del plan de seguridad de Semana Santa, aunque las autoridades de la PNC sostienen que existe presencia policial en los días con mayor afluencia de personas. Luego prácticamente lo rematan y de ahí salen con rumbo desconocido. ¿En este sector, por ser un centro turístico, jefe, no brindan seguridad a ustedes como Policía Nacional Civil? Fíjese que acá es un centro turístico privado. Se ha cubierto en algunas ocasiones, pero más que todo los días más fuertes, que es el fin de semana. Ahora sí no había ninguna presencia. Las autoridades policiales y fiscales ya trabajan en la recopilación de evidencias para capturar a los responsables, de quienes hasta el momento pocas pistas se tienen. Con imágenes de Saúl Morales, informó Gabriel Morales.